Música Esta noche a las 8 pm del este, W Connection de Trinidad y Tobago recibe al lado Panameño Árabe Unido en el Estadio Hasley Crawford en Trinidad. En el partido de vuelta entre estos dos lados, Árabe Unido consiguió un 3 a 1 en casa ante W Connection. Un doblete de Humberto Ward en el primer tiempo y un tercer gol en la segunda mitad de José González fue suficiente para sellar los puntos, a pesar de una consolación de Neil Benjamin. W Connection luego empató con los líderes del grupo 1 de Houston Dynamo en casa en un encuentro sin goles. Los Avanetto Boys tenían unas excelentes oportunidades de ganar en los últimos minutos, incluyendo fallando una meta abierta y golpeando el poste, pero fueron obligados a conformarse con un punto ante el equipo de la MLS. El empate hace que el partido de esta noche, la última en casa para los hombres de Stuart Charles Febrier, es aún más importante. Árabe Unido sufrió una derrota por 2 a 1 a manos del Houston Dynamo en el segundo partido. Abdel Arroyo abrió el marcador desde el punto de penalti en el minuto 7, pero dos goles de Cam Weaver condenó a los panameños a la derrota. Una victoria en la carretera esta noche impulsará la furia colonense a la cima del grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!